Solamente hablando, vos lo mencionabas, no fue solamente además en la fase de carriles, porque después a Summit lo castigaron en todos los sectores del mapa, lo veían solo, Summit entraba, pisaba el palito, pensaba que era un 1-1 y de repente aparecían todos los integrantes de Isaurus, lo que jugó Onflick, pensamos que íbamos a hablar de Summit y sin embargo continuamos hablando de Onflick, lo que jugó el junglero de la escuadra de Isaurus cuando ya tenemos segunda selección y bloqueo de campeones de una final del lower bracket, impresionante para ver cuál se va a estar enfrentando a Estral, de cara a lo que será la gran final de esta apertura 2024 de la LLA, lado azul para Movistar R7, lado rojo para Isaurus, se mantienen los lados Rafita y tenemos los primeros bloqueos en pantalla. Exacto, Karma, Vika lista por el lado de Movistar R7, por el lado de Isaurus, H, Rumble y Tristana son las opciones entonces que no van a estar disponibles para este segundo enfrentamiento, vamos a ver qué aparece por parte de Movistar R7, bueno sobre todo en el tema del carril superior, ya nos bastantes habló incluso en el sector de análisis sobre el tema de la Irelia. Así que vamos a ver si termina apareciendo Summit con algo más tradicional, digamos. Y yo me esperaría que sí, de momento bueno, Sejuani nuevamente para Movistar R7, terminan priorizando esta selección al igual que lo habían hecho en la anterior partida, acá Isaurus había respondido con la Ari de Kaze, pero aparentemente van a buscar otra opción, bueno el Rennington como primera selección, sé que la vemos en muchos lugares del mundo, pero acá no sé si lo veo tan claro, además bueno, en contra de Summit ya vimos que se pueden complicar un poquito las cosas, va con la Ari finalmente y el Bolívar se mantiene la selección y bloqueo de campeones de la partida pasada, Rafa. Sí, de momento idénticas entonces, vamos a ver si es que va a seguir por esta misma línea Movistar R7 o va a haber un cambio, por el lado de Isaurus obviamente imagino que si la fórmula le funcionó y sobre todo si es que Movistar R7 quiere buscar más o menos lo mismo, es muy probable que veamos la misma composición por parte de Isaurus, pero está en manos de Movistar R7 entonces buscar algún cambio, y ahí aparece algo interesante que es la talilla, ya asegurada. Bueno, para buscar, contrarrestar ahí Lava en el carril central, lo había intentado con el Corki, buscar el escalado, el tema es que el Corki, bueno ya vimos que en ningún momento de la partida tuvo impacto dentro de la misma, más allá de que la partida finalizó pasando los minutos, el minuto 40 de juego, sin embargo ese Corki nunca pudo hacer el trabajo que tenía que hacer, más allá de un paquete ahí en el final de la partida entre las dos torres como para tratar de salir del paso, sacar a flote una partida que ya estaba perdida, van a terminar redondeando con el Chase para Summit en el carril superior, y esto me sorprende un poquito Rafita, porque aseguran el Chase y no saben que puede llegar a ver del otro lado. Sí, es interesante lo que termina tomando porque no tiene para qué tampoco darle tanta prioridad al carril superior, en este caso Movistar R7 en esta fase, podría haber esperado la segunda, a menos que quisieran jugar si o si el Chase y se tuvieran pensado que lo iban a bloquear en la segunda instancia. Así que por lo mismo entonces Izuru ya responde de inmediato con una selección directamente en contra del Chase, que termina siendo este Renekton que vemos ya para Pan por el lado de Izuru. Bueno, se va bloqueada la Zayas, ya apuntando a selecciones para el carril inferior, faltan justamente el soporte y el tirador en ambas escuadras, y es que además, o sea, estamos hablando de Summit, ¿no? Uno supone, intuye que Summit tiene una amplia selección de campeones para el carril superior, sin embargo, anticipándose con el Chase, le da la posibilidad a Izuru de asegurar el Renekton, a no ser que, bueno, justamente el Chase buscaran condicionar un poquito esta selección de Izuru, teniendo en cuenta que quizás el Bolivar no iba a quedar en manos de Onflick, no lo sé, honestamente. Pero bueno, ya veremos, quizás Summit con Chase es completamente imparable, ¿no? Habrá que ver qué es lo que sucede porque se siguen sumando los bloqueos, se va Lucian, se va la Renata Lask, y me imagino acá, justamente, ¿no? Y van a agregar un tirador más, se va a ir el Varus, que no va a estar disponible para Gaboto. Sí, veremos si está la prioridad, entonces, en la serie. Sobre el tema del carril superior, creo que con la selección del Renekton también queda claro, ¿no? Sumando al Bolivar, el castigo va a ir de nuevo enfocado, sobre todo en el juego temprano, a castigar a Summit en el carril superior con esta selección de Yes, así que hay que ver si es que lo pueden ejecutar de esa manera. La tendración de la Caixa, la selección por parte de Izurus, entonces, como tiradora, y la respuesta por parte de Movistar R7, parece que se viene ahora. Y yo creo que van a ir por... A ver, le pueden delegar el Nautilus, ¿eh? Acá Izurus, que sería el mejor acompañante para esa Caixa, en el carril inferior, muestran la escena, muestran la serie también, que va a terminar siendo esta la opción para Movistar R7, se van a quedar con la Reli del otro lado. Vamos a ver qué es lo que termina eligiendo el Tiburón para las manos de Shadow. Yo me imagino un Nautilus, lo que pasa es que, claro, con la Reli del otro lado un poquito te condiciona. El Alistar de Shadow igualmente estuvo muy bien para tener un poquito de disengage. El tema es que con una Caixa vas a buscar algo con lo cual puedas ir para adelante, ¿no? Uno imagina a ver cuál termina siendo la opción para Shadow. Leona Nautilus va a terminar siendo el Nautilus, me parece, por un tema de que Leona no la hemos visto mucho en este último tiempo. ¿Te gusta, Rafita, lo que ves para este segundo encontronazo entre estos dos equipos? Sí, claramente. Ah, va a haber mucha acción, al igual que en el primer juego, la verdad. El tema del carril superior, imagino, como mencionaba antes, ¿no? Que se va a repetir, sobre todo aprovechándose del Rennington, que también es un campeón que es súper fuerte en los primeros minutos del juego. Y sumado al Bolívar, ¿no? Podrían dejar bastante complicado a Saben en el carril superior o incluso si quieren ir por Lava también, digamos, entre medio en alguna rotación por ahí. O en estas peleas por las primeras Bacolarvas incluso podríamos ver mucha acción por ese lado. También luego en batallas de equipos, ¿ah? La Real va a jugar un papel muy importante para Lion para permitirle esta iniciación, ¿no? Que junto con la Sejuani vamos a ver si es que pueden agarrar a la Kai'Sa o a la Ari, que son dos campeones que de por sí, ¿no? Tienen bastante movilidad y por ahí puede ser un poco difícil alcanzarlos. Y es que fue una de las grandes falencias que tuvo Movistar R7. Más allá de que recién lo comentaban también en el sector de análisis, y lo había mencionado Corsario si no me equivoco, te va del juego un equipo que tuvo Isurus. Pero la realidad es que uno de los grandes problemas que tuvo Movistar R7 fue en las teamfights. No llegaban a los carries. No pudieron denegar a Gaboto, mucho menos a Kaze con la movilidad que tenía esta Ari. Y obviamente uno piensa ya, bueno, la Ari de Kaze estuvo muy fina a la hora de asegurar rápidamente las bajas. Algo que también le costó mucho a Movistar R7 en varias teamfights, donde daba la sensación de que Movistar R7 podía asegurar bajas, y sin embargo no terminaban cediendo, no terminaban cayendo. Vemos ahí a los fanáticos de Isurus, vemos a Sosilo también, que le mandamos ahí un fuerte abrazo a la distancia. Los fanáticos de Movistar R7 obviamente expectantes, no con respecto a una serie que puede complicarse un poquitito más de lo esperado. Nosotros ahora sí estamos listos para sumergirnos dentro de la grieta del invocador. Segundo cruce, de momento, Isurus 1-0 en contra de Movistar R7. Sí, ganando una partida, ¿no? Que dio bastante dominio, sobre todo con lo que decían en contra de Summit. Así que como mencionábamos en la fase de selección y bloqueo, vamos a ver si es que Isurus puede repetir esta misma fórmula que le dio tan buenos resultados en el primer enfrentamiento. Y cuidado aquí, que ya se plantan de manera agresiva, ojito. Cuidado con Lava, cuidado con Summit. Odi también un poquito más lejos. Kaze buscaba sorprender a Lava. Entra Pan, también llegando ya a doble línea de dragado. Cuidado con Summit, muy jugado. El top player de la escuera de Movistar R7 va a terminar cediendo, se mantiene con vida. Y ahora sí, el cocodrilo, el carnicero de las arenas Pan. Se va a quedar con la primera sangre. Uy, 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 qué baldazo de agua fría para Summit, Rafita. Sí, la verdad es que empieza complicado, ¿no? Ya con los fantasmas de lo que fue la partida anterior, Summit debe estar un poco complicado, incluso tal vez en temas de mental, ¿no? Porque al final, con todo el castigo que le han dado en estas dos series, como que el enfoque está claro en él. Y sabe que en el momento en que cometa un pequeño error, como lo vimos ahora, le va a terminar costando la vida. Y ojo, que no solamente fue el primer asesinato, que obviamente es importante, ¿no? Sino que también es importante de que Summit termine gastando el destello. Mientras que Pan todavía lo tiene disponible. De hecho, nadie por parte de Zuru gastó el destello para poder alcanzar el asesinato de Summit. Así que hay una ventaja importante que seguro que el Bollibear va a querer buscar aprovecharla. No, va a ser determinante. Literalmente va a ser determinante porque el Chase, justamente con el rango, podía molestar al Redenecton. Obviamente tiene el cortar y trocear, pero ahora sin el destello, el Chase no puede cometer un solo error. Un adelantamiento para condenar y fue algo que justamente le pasó y mucho a Summit. Que moría, si no recuerdo mal, más de ocho veces la partida pasada con Leirelia. Ahora con otro BJ, que bueno, puede ser bastante endeble. Cuidado, carril inferior, porque Movistar R7 busca compensar. Lions se queda con el asesinato con el Ignite. No sé si hacía falta, Rafita. Me parece que SEO podría haberlo asegurado sin mayores complicaciones. De hecho, le da el último excuseo y creo que podría haberse puesto Gaboto entre medio. Pero al final, bueno, la ignición termina cobrando el asesinato. Y al final lo importante es que logra sacar un poco de ventaja reciente en el carril inferior. En el carril central, ojo, con Onflick. De inmediato buscando la agresividad ahora en contra de Lava. Sí, no hay estrellos por parte de Onflick. Sí lo gasta en Lava y Kaze, que buscaba iniciar con el Charme. Estaba llegando Odi, que ahora se va a adentrar dentro de la jungla rival. Hay que ver si lo termina viendo Onflick o busca alguna respuesta. Va a, sin embargo, dejar un sentinel ahí. Mientras tanto, carril superior. Complicada la presión, bastante repartida. Aparece el Lions, carril central. El Pepe que nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuidado con Onflick. Se va a plantar. Permaguelo de Odis, todo el daño. Onflick se mantiene con vida. Buen escudo. Para intentar aguantar. Llega Lava. Descarga Petria. Le fuerza en el destello al junglero de la escuadra del tiburón. Bien, acá Movistar R7. También enganchan a casi sorpresa. Le dice Pepito Lions al midlaner de la escuadra del tiburón. Y Odi se queda con su primer asesinato dentro de la partida. Se atumodó Movistar R7, Rafa. Sí, claramente. Dijeron, bueno, si solo quiere jugar agresivo, nosotros vamos a jugar el doble de agresivo. Con esta rotación temprana también por parte de Lions. Lo que hacía Odi también invadiendo la jungla de Onflick. Que ya dejaba complicado al osito y luego atrapaban a casa ahí entre medio de la rotación. Muy bien ejecutado por parte de Movistar R7. Y ya saca un poco de ventaja en este juego temprano. Ahora, increíble lo de Odi, eh. Ahí lo veíamos en la repetición. Había hecho la misma jugada en la partida pasada. Lo que pasa es que, bueno, no terminaba de ser efectiva. Bueno, por lo menos le sacaba el destello a Kaze. El tema es que ahora obviamente acompañaron con Lions. No había presión de Kaze en este caso como para poder adelantar o poder tener un mejor posicionamiento. Se termina entregando y termina dejando más evitable, ¿no? Un poquito, pero bueno. Tenemos a la contra de las nubes como primer objetivo. Rafita, bloque inferior del mapa. Obviamente las va a colar, va a quedar a aparecer al mismo tiempo. Pero un ritmo de partida que arrancó con todo. Y con un Movistar R7 que creo yo no estaba dispuesto a sufrir lo mismo que en la primera partida. Sí, exactamente. Está buscando ventajas por todos lados prácticamente. Ahora con Odi también que ya sacó su primer asesinato. Así que seguro que lo vamos a ver incluso buscando más de estas oportunidades para seguir escalando esta ventaja. Cuidado de que viene un flica al carril inferior, ¿eh? Atención con el junguero en la escuadra del tiburón. Buscando generar ventajas en el carril inferior. Está igualmente complicado. Deseo tiene el Fantasmal. Me parece que no va a terminar buscando la participación en el carril inferior. Odi también leyendo el posicionamiento. Dragón de las nubes que ya se hace presente. Pan buscando a descomprimir un poquito. Carril superior. Tiene el destello disponible. Summit que no. Pero igualmente, fíjate cómo le presionan la línea. No le tiene miedo absolutamente a nada. Y hay que ver el tema del nivel 6, ¿no? Porque obviamente en cuanto Pan tenga disponible el Dominus, ahí sí no debería dudar en lo absoluto de buscar el all-in en contra de este Jace. Que más allá del martillazo, no puede hacer absolutamente mucho más en contra de un Rennington. Que sí se le puede tirar para adelante sin ningún tipo de temor. Están las vacuolarvas. Más cerquita a Honflik de ir a buscarla. Sí, recordemos que la partida pasada Izuru se quedaba con las primeras tres. Pero parece ser que Odi tiene intenciones de aparecer en el carril inferior. Buscadora del vacío de Gaboto. Que no se confía Izuru porque puede llegar a dejar una baja más. Ahí, Sentinela. Me parece que ya lo dieron a Odi. Sí, se le alcanzan a ver a Odi. Así que ya sabe de esto Izuru. ¿Abajo? Pío Lions. Ni ha dragado. No creo que pase a mayores. Acá Izuru. Es que si Izuru fuerza acá, dos contra tres. Le va a terminar saliendo muy mal, ¿eh? Honflik, mientras tanto, sabe que Odi está en el bloque inferior del mapa. Va a buscar las vacuolarvas. Hay rotación de Pan. Summit también daba cara. O sea, busca algo acá en conjunto con Lava. Pero no hay mucho que puedan hacer. A ver, Summit se lo va a plantar a Honflik. Y de hecho, le va a sacar la mitad de la vida a vacuolarvas. Honflik se le va a plantar. No está la presencia de Kaze. Pan, mientras tanto, busca denegarle la oleada. Summit lo va a forzar a volver al carril. Para poder, ahora sí, junto con Honflik, conseguir las últimas dos vacuolarvas que quedaban ahí pendientes. Muy buen trabajo por parte de Summit, ¿no? Para al menos ganar un poco de tiempo en el tema de las vacuolarvas. Y sobre todo por el tema de la amenaza. Como Kaze tuvo que volverse a la base, no había aparecido en el carril central. Así que en cualquier momento le podría caer lava a Honflik. Por eso es que tenía que estar muy cauto y muy cuidadoso. No con el daño que podía hacer Summit en su contra. Porque en cualquier momento le podría terminar cayendo la talía. Al final, de todas maneras, se quedan con las tres vacuolarvas. Es así, Zulus. Y atención porque ya hay estrella de Summit. Había también Dominus de Pan, que va a ir debajo de la torre. No le tiene miedo al éxito. Kaze también Honflik. Impulso espiritual disponible para el midlaner de la escuadra del tiburón. Lo va a buscar. Llegan los refuerzos de Movistar R7. Kaze se queda con el primer asesinato. Cuidado con Oddy, cuidado con Pan. Busca ir para grande, no logra curarse a tiempo. Lava se queda con la vida del top laner de la escuadra del tiburón. Un doble para el midlaner de Movistar R7. Hablamos de Lava. Sigue la persecución. Lo buscan acá. Si no tiene mucho maná, no saben que es tallado o ahí. No sé si lo vieron. Sin embargo, Lava busca el empujón sísmico. No lo termina consiguiendo. Shadow en el reposicionamiento con la línea de dragados. Sin embargo, no va a terminar haciendo absolutamente nada. Se va a terminar muriendo y cediendo en el intento. Ahora sí. Errores por el lado del tiburón. Y aciertos por parte de Movistar R7-52. El marcador de asesinatos. Se querían hacer la misma básicamente. El tema de ir a buscar a Summit constantemente. Y ahora sí alcanza a llegar el resto de su equipo. Sobre todo por la definitiva de Lava también. Este factor en el carril central que cambia un poco las cosas. Y termina aportando esta... Bueno, no alcanzan a salvar la vida a Summit. Pero al menos se logran llevar tres asesinatos en total por el intercambio. Así que cuidado que Movistar R7 ya empieza a escalar con ventaja la diferencia de Oroa. Y cuando, por ejemplo, yo en mis predicciones voté por un 3-0 a Movistar R7. Imaginé que las tres partidas iban a ser con ventaja de Movistar R7 en el juego de temprano. No, ojo si antes. Cuidado como di. ¡Oh, y Onfleck! El invocador de tormentas que cae desde los cielos para justiciar al junguero del arco iris. Se plantó Onfleck en contra de los dos jugadores. No le tuvo miedo absolutamente a nada. Y se queda con el asesinato. Cuando ahí veíamos las dos rotaciones. Los integrantes de Movistar R7 llegan justo a tiempo y con Lava, ¿no? Con ese puro de la tejedora. Sí, no, la verdad es que alcanzan a responder muy bien. Y a pesar de que cayó Summit bastante rápido, ¿no? Aún así a Lava le alcanza el daño. También Offlick tuvo que tanquearse como tres golpes de la torre. Así que estaba muy, muy herido. Y al final, bueno, casi se alcanza a escapar. Pero es simplemente porque Chadu tuvo que más o menos sacrificarse aquí cuando lo terminan agarrando a él. Así que muy bien ejecutado por parte de Movistar R7. Que logra tener una ventaja y importante en este juego temprano. Sí, y la importancia de tener una selección como Tarilla, ¿no? Que muchos quizás lo ponen en tela de juicio. Rara la selección, etc. Bueno, con el muro de la tejedora tiene esa presencia global. Cuidado acá. Porque Chadu está muy complicado. Excelente. Y Lava con el asesinato cuarto para él. Casi buscando salir. Impulso espiritual. Descarga Petria por parte de Lava. Que busca quedarse con su quinta baja. En nueve minutos de partida. No lo termina consiguiendo. Pero hasta ahora, la importancia del midday. De Movistar R7. Que en la partida pasada casi te diría que no tuvo participación con el Corki. Ahora determinante con esta Tarilla. Sí. Y bueno, para terminar con el punto que estaba diciendo. Aunque aguja antes porque parece que hay más acción. Quieren cazar a Odi. A ver, con esto lo van a buscar a Odi. El ente revelador de Onfreak. Está Shadow también limpiando la información que tiene Movistar R7. Con centinelas muy profundo. Se ve varios centinelas de control ahí. En el bloque inferior del mapa. Shadow que tiene la labor de ir limpiándolos. Como para no correr ningún riesgo. La siguiente es Bacua Larva. Rafitas que van a aparecer en cualquier momento también. Y me da la sensación que Lava irá a pelear. Sí. Y aquí vemos la repetición también de la jugada por parte de Movistar R7. Sabiendo que Gabote estaba muy herido. Que le era muy difícil participar de esta team fight. Y decidía buscar el Dive. En este 3 contra 3 queda Lions bastante herido. Pero aún así lo termina ganando de buena manera Movistar R7. Para seguir sumando ventaja. Ojo con Lions. Ahora quieren cazar a Pan en el carril superior. Viene Lava también. Ojo. Si entró por línea. Ya lo vieron. El tema es que no terminamos de ver por dónde entró. Pero creo que tenía información Pan. Sabe que el soporte de la escala de Movistar R7 estaba por la línea. Por eso terminaba replegándose. Esperando un poquito. Summit igualmente. Ahí nos mostraban justamente el guard. Está Onfleak también por la zona. Cuidado. Invocador de tormentas. En mano. Pamba para adelante. Summit igualmente algo sospechaba. Lo van a cazar debajo de la torre. Invocador de tormentas. Desactiva la misma. Y Onfleak se queda con el asesinato. Lava que llegaba un poquito más tarde. Con el TP desatado. Descarga Petria. En contra de un carnicero en las arenas. Que puede absorber el daño. Tiene mayores complicaciones. Esta vez llegó un poquito más tarde Lava. El tema es que claro. Summit sin destello. Estaba complicado. Tercera muerte. Para el top laner del arco iris. Que lo siguen castigando. Recuerden. Desde el primer minuto del juego prácticamente. Antes de que llegaran los súbitos. De hecho. Ya habían matado a Summit una vez. Viene la presión por el carril inferior. Ahora por parte de Movistar R7. Las placas que se van a poder llevar. Y cuidado que quieren buscar a Kaboto. Está Kaze. Ojo. Llega Kaze. Llega Kaze por el flanco. Mucho cuidado. Odi lo va a encontrar de frente. Cuidado con el permahielo. Activa la definitiva. Seo para el reposicionamiento. Kaboto que responde. Lluvia de Iscatia. Todo el daño en contra de Lions. Va a ser el primero en caer. Pero llega Summit con todo. Martillo así para la casa. En contra de Onfleck. Shadow mientras tanto. Se salva de milagro. Los tres tiburones metidos. Debajo de la torreta. Ojo a Summit la mata. Lo voy a evitar. El tema es que. Kaboto. Cuidado con Kaboto. Porque Summit se queda. Uy. Descarga eléctrica. No impacta. Bien de cabera. Shadow. Para evitar los pulgar arriba del timid. Dragón de los infiernos. Que se va a quedar. La escuadra de Movistar R7. Sí. Sin problemas entonces. Gana la pelea en el carril inferior. Y se va a buscar el objetivo. Que se lleva gratuito. Al final. Bastante ventaja. Las team fights. Está empezando a sacar Movistar R7. La verdad es que aquí se veía un poco complicado. En estas situaciones. En donde alcanza a entrar el Bolívar un poco antes. De Summit. En un parcial. Digamos cuatro contra tres. Pero la verdad es que. Hubo mucho daño. Por parte de los jugadores de Movistar R7. Sobre todo por parte de Summit. Que entra con una descarga eléctrica. Y deja más o menos. Casi la mitad de la vida. Al resto de los jugadores de Isurus. Sí. Estuvo muy inteligente ahí Summit. Ya el carril se le complicó. Obviamente con todas las participaciones de Onflict. Y casi también. En las rotaciones. Y dice bueno. Voy a buscar ventajas en otro sector del mapa. La termina encontrando ahí. Dentro de lo que es el bloque inferior. Acá el tema es que bueno. Todo lo bueno que se habló de Summit. Justamente. Que no hace falta decirlo. Si no. Solo falta ver cada una de sus partidas. Cómo la juega. El control y el dominio que tiene. Pero Isurus ha logrado desconectarlo. Por momentos. Lo ha aislado muchísimo. Bajo larvas. Las tres van a quedar. Para el arco iris. Y no sé si te hace acordar a vos también. Un poquito Rafita. Con el tema de Sam D en Estral. Que parecía que. Se estompeaba todo el mundo. Se parmeaba todo el mundo. Que se estaba murfeando la liga. Y sin embargo en la final. Movistar R7 lo pudo desactivar. Muy pero muy bien. Y acá me está dando esa misma sensación. Sonet está sufriendo mucho. Esta serie en contra de Isurus. Hay que ver si logra reacomodarse. Como lo hizo recién en el bloque inferior del mapa. Vemos ahí los fanáticos de Movistar R7. También los de Isurus. Cantando y alentando. A cada una de las escuadras. Con un arco iris. Que va a buscar las placas del carril superior. Y seguir dándole aseo recursos. Para continuar escalando dentro de la partida. La verdad es que recuerden. Que ya se cobraron bastantes placas del carril inferior. Ahora con estas del carril superior. Y estamos recién llegando. A los 14 minutos de partida. Así que va a haber bastante oro. Cuando veamos la gráfica. Seguramente bastante del K de oro. Que tiene de ventaja Movistar R7. Sea en base también al tema. De las diferencias de las placas de torreta. Que han logrado sacar. Cuidado eso sí. Con Isurus. Que viene amenazando el carril inferior. Daniel Regado. Que no era buena por parte de Shadow. Muro de la tejedora de Lava. Corta los caminos. Mucho cuidado con el soporte. Que va a ser. Que va a quedar expuesto. Excelente. El empujón sísmico por parte de Lava. Odi se queda con la vida de Shadow. One flick. Que buscaba desactivar la torreta. Con el emboscador de tormentas. Y Odi. La leyenda que aparece para quedarse. Con su tercera baja. Doble asesinato. Carril inferior. Excelente charm de K. Que hace muchísimo daño. Gaboto. Aparece con el instinto asesino. Para asegurar el asesinato. La recompensa que había. Sobre la cabeza de Odi. Bien por parte de Gaboto. Y Kaze. Los dos yendo para adelante. Tirándose de cabeza. Para quedarse con una recompensa. Que lo acomoda muy bien a Gaboto. Dentro de una partida complicada. Si. Se alcanza a rescatar. Digamos el suros. Con este tipo de intercambios. Pero de a poco. De todas maneras. Se empieza a ver. Mucho más propuestas. Por parte de Movistar R7. A lo largo del mapa. Se siente que ya están empezando. A controlar un poco más el mapa. Lo vimos con las últimas vacu larvas. Que lograron sacarnos. Con el tema de los dragones. Que ya llevan. Etcétera. Incluso con el tema de las torretas. Al final. Como logran destruir. Esa torreta del carril superior. Así que. Cuidado. Porque. Lo que iba a mencionar yo antes. El tema de que. En una partida. En donde Movistar R7. Saque la ventaja. Del juego temprano. Yo veo difícil. Que Isurus logre remontar. Al minuto 20. 25. ¿No? Pero. Si es que las cosas se mantienen pareja. O Isurus. Toma ventaja. En el juego temprano. Entonces. Si me hace mucho más sentido. Que veamos un juego. Como el de la primera partida. ¿No? En donde. Es un Isurus. Que sabe controlar. Esas instancias. Del juego tardío. En donde tiene que buscar. Teamfight de buena manera. O posicionarse bien. Etcétera. Así que. Vamos a ver. Que pasa en este juego. Donde Movistar R7. Sacó la ventaja. En el juego temprano. Y por lo que decía. Tal vez. Veamos un dominio total. En el juego medio. Juego tardío. Y se lo está viendo mucho mejor. Honestamente. Que en la partida pasada. Lo mencionaban. En los primeros minutos. También. Cuando buscaban la respuesta. Después de que había caído. Summit. De manera muy temprana. Y ahora. ¿Qué hacemos con Movistar R7? ¿Cómo puede pesar. Este arranque de partida. Sin embargo. Es otro equipo. Es un Movistar R7. Mucho. Mucho más parecido. Al que esperábamos ver. En esta serie. Y un Isurus. Que propone el caos. Por momentos. No le ha salido tan mal. Más allá de que hay una pequeña. Diferencia de oro. A favor de Movistar R7. Y obviamente. Pardas en el tema. De las vacuolarvas. Y atención con Oddie. Porque otra vez. Se va a adentrar. Dentro de la jungla rival. Mucho cuidado con el control. También de la información. Y los sentinelas. ¿No? Que pueden ir aportando. En cada una de las partes del mapa. Varios sentinelas por parte de Movistar R7. Menos de un minuto para la aparición. Desde el dragón de los infiernos. Y el heraldo de la grieta. Invocado. En el carril central. Va a dar el cabezazo. Va a asegurar una estructura más. 2-0 en torretas. Y esto es algo que también. Puede ayudar mucho a Movistar R7. Y que le faltó en la primera partida. Cuidado acá con Pan. Cuidado con Lava. Lo dejaron completamente solo. Le soltaron la mano. Para ejecutar. A Pan. Que estaba en solitario. El tema es que se olvidaron del midlaner. Y Lava que hasta ahora venían siendo determinante. Para Movistar R7. Vamos a ver cómo se da esta pelea. Alrededor del dragón de los infiernos. Cuidado con Oddy. Aparece la descarga eléctrica de Summit. No es determinante. El martillazo en contra de Shadow. Línea de dragado. Activa la definitiva. Seo. Mucho cuidado con la serie. Que busca con el daño a través del terreno. En tracase para el flanco. No lo vio nadie. Buscaba asegurar la vida de Oddy. El daño que no alcanza para esta área. Y por lo menos de momento. Va a terminar replegando. Y el dragón de los infiernos va a quedar. Me parece. El arco iris Rafita. Si interesante intercambio. Uno por uno asesinatos. El tema es que claro. Depende que hagas con el asesinato. Y al final. R7 logró destruir la torreta del carril central. Antes con el heraldo que utilizaban. Y ahora también se termina llevando el dragón. Que si no me equivoco es el tercero. Así que cuidado con eso. Porque R7 ya se planta para buscar el alma. Aquí vemos el intercambio que mencionábamos. Como que se olvidan un poco de Lava. O tal vez Lava también se olvida. De que su equipo estaba yendo hacia la parte del carril inferior. Y cuando se encuentran a Pan. También encuentran a Lava. Y bueno. El intercambio que les mencionábamos. Entonces. Ahí están los tres dragones. Para Movistar R7. Y cuidado. Que ya pronto. En cinco minutos más aproximadamente. Podríamos ver una pelea decisiva. Por la bonificación del alma. Si. Yo decía. Le soltaron la mano a Lava. Pero me parece que Lava se soltó solito. Porque se quedó ahí tomando unos mates. No sé. Que se quedó haciendo ahí en el carril central. Enfrente de toda la escuadra Isaurus. Cuando además todo el equipo. Se juntó. Y fue directamente. A negar a Pan. Ahí un error de comunicación. Que termina pasando a mayores. Más allá de que termina muriendo él. Porque al fin y al cabo. Esa tercera. Ese tercer dragón. Dragón Akimte. Que cae del lado. De Movistar R7. Estaban esperando a Kaze. Impulso espiritual disponible. Va para adelante. Aún sin el charme. Que no lo terminaba conectando. Summit. Bien de caderas. Kaze. Martillazos. Cuidado con el midle. Ay. Summit. Otra vez. Otra vez. Summit. Buscando el cara a cara. El mano a mano. Aparecen los refuerzos. Y Pan se queda con la vida del top laner de Movistar R7. Despiértenlo a Summit. Por favor. Porque. La está pasando realmente mal el resto del equipo. Trata de sostenerlo. Buscando. La estructura del carril superior. Se va a sumarse. Pero poco a poco llegan los refuerzos también. De la escuadra del tiburón. Está el invocador de tormentas. Por parte de Don Flick disponible. No lo ve claro para entrar. Estaba llegando también Gaboto. Pero van a terminar escapándose me parece. Los van a buscar encerrar acá en el tribus. A ver que hace Isurus. Los van a terminar dejando salir. Mientras tanto Pan asegura la torreta del carril inferior. Rafa. Exacto. Ese es el tema del intercambio. Pan llega con la teletransportación al carril inferior. Así que no puede hacer la defensa o la pelea. La posible pelea del carril superior. Por lo tanto simplemente buscan intercambiar torretas. La segunda del carril superior. Por la primera del carril inferior de Movistar R7. Y cuidado que ya nos acercamos también a la marca de los 20 minutos de juego. Pero la verdad es que la diferencia de oro ha ido disminuyendo a favor de Movistar R7. Aunque todavía se mantienen a la cabeza. Sí. Están ahí nomás. La verdad es que están ahí nomás. Estamos hablando de menos de un K de oro. Hace un ratito nada más hablábamos más o menos alrededor de dos. Dos y medio a favor de la cuadra de Movistar R7. Sin embargo. Zombie tiene que enfriar la cabeza. Yo me imaginaba que ya para esta segunda partida iba a estar mucho mejor. Cambiando el chip. Con una selección quizás un poquito más firme que la de Leirelia. Y sin embargo. Otra vez cometiendo los mismos errores del primer juego. Estamos hablando de un jugador como Summit. Que ya veíamos. Su estadística en nivel 15. Bueno Isurus se encargó de arruinarla. Cuidado con Pan. Porque va a terminar subiendo Summit. Ahora sí. Cerrándome la boca. Justamente estaba hablando de él y los errores que había cometido. Martillazo para la base. Se saca de encima. A Pan. Y están llegando ahora los jugadores. Los integrantes de Isurus. Para intentar evitar la caída de esta torreta Rafa. Sí. Es un asesinato importante entre comillas. Porque da pie para el varón. Pero la verdad es que no veo a R7 con tanta ventaja. Como para ir por este objetivo. A menos que ojo. Termina matando a Kaze. Ojo. Lo mataron. Lo desintegraron a Kaze. En el carril central. Pobre Kaze. Bueno. No sé si se confió o qué. Pero Movistar R7 fino ahora. Para buscar la iniciación. Es un Movistar R7 que ahora sí Rafa está dominando el mapa. Más allá de algún que otro error. Más allá de alguna que otra caída de Summit. Este es el Movistar R7 que esperábamos para el día de hoy. Y como bien vos decías. Ya con estas ventajas. Me sorprendería. Y mucho. Que dejen escapar esta partida. Sí. Y la verdad es que son una diferencia del primer minuto. ¿No? En tema de proactividad. De buscar opciones. ¿No? Y que les empezaban a resultar las cosas. Y aquí vemos una de estas justamente. Cuando buscaban aquí a Pan. Lo terminaban encontrando de buena manera. Se lo llevan. Y luego pueden seguir presionando. ¿No? Y luego a otro que se encuentra en esa casa. En el carril central. Que de nuevo con la entrada de Lions y de Odi. Terminaban asegurando el objetivo bastante fácil. Bueno. Casa a casa confió. Dijo. ¿Quién me va a iniciar debajo de la torre? ¿No? Pero Movistar R7 tenía otros planes. Claramente la comunicación fue otra. Y terminaban cazando a un case. Que bueno. 1-2-3. Una partida completamente diferente a la anterior. Con un Lava que ahora sí lo ha dominado. Desde los primeros minutos ya. Con esas rotaciones que veíamos. Muro de la tejedora hasta ahora. Que le ha dado muchas, muchas ventajas a la escuadra del arco iris. Que hay que ver si logra seguir transicionando. Si logra hacer escalar esa ventaja de oro a su favor. Y una serie que no venía apareciendo tanto. Rafita. Y que hasta ahora tanto a Gaboto como a Seo. Les ha servido para estar siempre de manera cómoda. Bien posicionado. Metiendo mucho daño. Y no han logrado cazarlos. Alma de Dragón a Kimtech. En 30 segundos o más. Cuidado que ya empieza a preocuparse el tema de la visión. Tanto Isurus como Movistar R7. Recordemos que está el varón también. Así que por ahí tal vez hay que sanirse un intercambio. Pero seguro que la siguiente batalla va a ser por alguno de estos dos objetivos. Me imagino que sí. Ya está esperando Isurus. Teniéndole una emboscada a la escuadra de Movistar R7. Que algo intuye. Mucho cuidado con la prisión Gelida de Odie. Porque en cuanto engancha a alguien lo pueden desaparecer. Con el daño de Seo. Con el daño de Lava y de Summit. Obviamente mucho daño explosivo. Lo van a enganchar a Onflick. Mucho cuidado con el junguero Isurus. Podría ser el primero en caer. Que bien lo se engancha Pepe Lions a todos. O de enseguida con la primera baja. Casi buscando el reposicionamiento. Buscado ahora el vacío de Gaboto. Obligados a retroceder. 5 contra 4 Movistar R7. Jugando con la superioridad numérica. Aparece el varón de la escuadra de Lava. Mucho cuidado en contra de un Gaboto que busca aguantar. No lo logra. Shutdown. Se acabó. Se lo queda a Seo. Casi obligado a retroceder ahora. Porque es el único jugador que queda con vida por parte del tiburón. Movistar R7. Con la disponibilidad de la dragona Kimtek. Del alma y además del varón Nashor. Se reparten. Se dividen. Para conseguir los dos objetivos. Se van a quedar de hecho con los dos objetivos tranquilamente. No creo que Kaseki pueda ser un milagro. Y aparte Onflick recién acaba de salir. Así que todavía le falta mucho recorrido. Como para poder llevarse. O intentar robar al menos. Algunos de estos objetivos. Así que. Son esos dos que se terminan llevando. A ver. Ojo. Kase. Alcanza a llegar. Uy. Kase. Finito. Por lo menos se puede quebrar con la vida del Summit. El tema es que está el Lions al lado. Pepe. Que se redimió de la partida pasada. Cuidado con esto. Va a intentar desenganchar. Y Kasek termina muriendo. Lava que aparecía. Y lo van a terminar entregando. Me parece un sacrificio al midlaner. De Movistar R7. Porque hizo todo para asegurar la baja. El empujo címico. No lo puede matar. No lo puede matar. No muere nunca. Ahora sí Pan. Para asegurar el asesinato. Aparece el Lions. No se fue a ningún lado. Entra Zeo con todo. Se queda con dos bajas. La de Shadow también. Terminaba cediendo Onflick. Ahora sí se vino abajo. Se desmoronó el tiburón. Movistar R7. Le cancela el back. Zeo que no encontró a Pan. El tema es que es un Renekton. No va a ser fácil de denegar. Aparece el Lions. Otra vez. El salvador. Que no termina siendo finalmente. Porque llega tarde. Y se termina quedando. Bueno. Intercambio de baja. Básicamente. Zeito. Termina dejando la vida. Lions que apareció un segundito tarde. Para socorrerlo. Sí. Y también ojo con lo que pasaba a Gaboto. Que termina matando a Samit. Debajo de la torre. Lo estaban asediando a Gaboto. Y terminaba cayendo este Jace. Por parte de Movistar R7. Que seguro lo veremos en más detalles. En la repetición. Pero al final. Se descomplicaba un poco. La cosa no alcanzaba. A llegar a casa. Y amenazar a Samit. Que estaba muy muy bajo de vida. Y al final. De agotera llegaban. Pero al menos. Movistar R7. Logró sacar. Un poco más de ventaja. En temas de asesinatos. Y todavía. Bueno. Mantiene el alma. Obviamente que sacó. Y también la bonificación. De varón. Que todavía le queda unos minutos. Bueno. Ahí vemos la repetición. Carril central. Claro. Esto es lo que no veíamos justamente. De Samit. Plantándole a Gaboto. Bueno. Se terminó yendo completamente. Soleado. En el carril central. Y a Zeo le pasó. Viste cuando tenés una cucaracha en tu casa. Y te acercás y decís. No. No. La mato. Y de repente vuela. A Zeo le pasó eso. Y terminó dejando la vida en el camino. Fue exactamente igual a eso. De repente vio que volaba. Y Zeo automáticamente. Se rindió. Ante el podrido de la bestia. Zeo buscando presión de carril central. Movistar R7. Que quiere empezar a sentenciar esta historia. Con el alma de la dragona Kimte. Con menos de un minuto que le queda. De esta bonificación. Dilbaro Nashor. Y Zuru. Que va a buscar. Manotazo de abogado. Excelente el charme. En contra de Odi. Pero puede absorber el daño. No lo pueden delegar. No lo pueden deleitear. Muro de la escuadra de Lava. Para darle un poquito más de oxígeno a sus compañeros. Summit. Parecía que quedaba cortado. Sin embargo no va a terminar siendo así. El charme. El hiergado. Gaboto lo desaparece a Lions. 5 contra 4. Es lo que estaba buscando. Justamente la escuadra del tiburón. Odi y Summit. Obligados a retroceder. Son 5 contra 4. Superior de la numérica. Movistar R7. Que esto lo lee. Y termina retrocediendo. Sí. Al final. Bueno. Se exponen de más. No en un principio había sido de lava. Termina siendo Lions después. Y bueno. Termina pasando que se llevan la vida de Lions. Y con eso pierden ya la bonificación de varón. Si no me equivoco. Creo que solo lograron llevarse una torreta. Que fue esta que se acaban de llevar del carril central. Con la bonificación de varón. Así que tal vez no se aprovecha al máximo. De hecho solo 1000 de oro de Power Play. Pero todavía tiene el dominio de la partida completamente. Movistar R7. Sobre todo ahora que abrieron un poco más el mapa. No también. Van a poder colocar visión incluso más profunda. Y van a buscar controlar incluso más al tiburón. Sí. Complicado el panorama para el tiburón. Más allá de que. Bueno. Es bien. Como os lo decías. Se separó Nashor. No le termina dando mucho rey. Todo vamos a gustar a R7. Más que seguir manteniendo esta ventaja. Que venía teniendo desde casi el arranque de la partida. Podríamos decir. Un casi que igualmente aporta muchísima utilidad. Buenos charm hasta ahora. El tema es que claro. Odi ya no lo puedes bajar con nada. Da la resistencia mágica que tiene. También la armadura. Se empieza a hacer un objetivo muy difícil de enganchar. Y obviamente es el que va a facechequear. Porque sabe que con todo el daño que tiene Isurus. Lo puede absorber prácticamente sin que le hagan goquillas. Y después obviamente aparecen los refuerzos. Y ahí es donde a Isurus se le pueden llegar a quemar un poquito los papeles. Carrero inferior lo mandan solito a Pan. Para que quiera esa presión. Del otro lado lo mandan a Lava. El carrero superior para hacer exactamente lo mismo. Mucho cuidado Lion. Seo. Kase. Odi que está infiltrado. Cuidado con Onfleck. Tiene la definitiva disponible. La presión que le termina impactando en contra de Gaboto. Casi de milagro. El tirador que igualmente se reposiciona. Ahora que termina cediendo y muriendo es Pepe Lion. De manera muy rápida. Kase. Se hace cargo del asesinato. Llegando Pan. Pero un poquito tarde. Otra vez. Otro integrante de Movistar a R7. Que termina cediendo de manera muy rápida en la pelea. Si. Quería iniciar en contra de Gaboto. Pero estaba muy atento Gaboto. También con su purificación. Para evitar la definitiva de Odi. De esa manera reposicionarse. Entonces al final cuando entra Lion. Casi como que cae en la trampa. ¿No? Lo estaban esperando todos. Y por el daño de Isurus. Termina cayendo muy rápidamente. Y de nuevo. Ya con un jugador menos. Obviamente. Movistar a R7. No se va a arriesgar. A seguir buscando la presión. Cuando no lo necesita. ¿No? Todavía tiene de hecho un margen. Más o menos de como un minuto y medio. Debe quedar más o menos. Para el siguiente varón. Y el dragón ancestral. También que se viene. Si. Y me empieza a preocupar un poquito. Lo de Movistar a R7. Pisando el palito. Ya segunda vez. Que se terminan ejecutando ahí. Buscando la jugada. Buscando la agresividad. Hasta ahora. Y como había dicho antes. Casi con el charm. Y automáticamente llega todo el control de masas. Por parte de sus compañeros. Dragón ancestral. En un minuto. Antes de la media hora de partida. Obviamente Movistar a R7. Lo va a ir a buscar de cabeza. El tema es que Unflick. Con el invocador de tormentas. Con el destello. Por ahí por el chat. Ya le estaban diciendo. Ay Ulura. Que Unflick. Puede buscar el robo. Este dragón ancestral. El tema es que los dos objetivos. Van a aparecer casi al mismo tiempo. Rafa. Podremos tener intercambio. Sí. Es muy probable que hagamos algo así. En ese tipo de presión. O incluso. Una batalla forzada. No antes. Justamente para evitar. Algún tipo de intercambio. En este caso por parte de Movistar a R7. Quien tiene más dominio. Del juego. Vamos a ver cual termina siendo la opción. Porque cada vez faltan menos segundos. Para que esos objetivos estén en la grita. A ver. Me da la sensación de que. Si Movistar a R7. Llega a perder esta teamfight. No se pierde la partida. Obviamente. Isurus va a tener. Va a tomar la ventaja. Prisión. Que le dan impacta. Ni en contra de Kassel. Ni en contra de Gabosto. Mucho cuidado. Invocador. Tormenta forzado. Por parte de Onflick. Llega la bola de tejedora. La va a buscar asesinato. Onflick. De momento se salva de milagro. No termina cayendo. No termina cediendo. Mientras tanto. Movistar R7 empieza a enfilar hacia la zona del Baron Nashor. Van a buscar este objetivo. Movistar R7 inteligente empieza a enfilar hacia la zona del Dragón de Ancestral. Busca dividir las fuerzas de la escuadra del Arco Iris. Onflick está en la base. Está muy lejos. Seo buscaba al Baron Nashor. Sin embargo. Van a empezar a inclinarse hacia el Dragón del Ancestral. Perdona. Y esto me parece. Se va a definir la tinfa de acá Rafita. Sí. Al final lo había iniciado el Baron Seba. Pero con la amenaza de Isurus por el Dragón Ancestral. Termina deteniendo también el Baron. Que estaba planeando R7. No hay presión gélida. No hay muro de la tejedora. No hay impulso espiritual. Tampoco invocador de tormentas por el lado de Isurus. Algunas definitivas importantes. Que no están disponibles casi ahora sí. Recuperando poco a poco el impulso espiritual. La presión gélida y el muro de la tejedora todavía. Un poquito más de cooldown. Puede complicarse esto a Movistar R7. Tiene que buscar una iniciación buena con Lions. Con la tormenta magnética. Enganchar a varios de los integrantes de Isurus. Van mientras tanto ejerciendo presión en el carril inferior. Y muy inteligente Sommite. Lo sueltan por el carril central. Para que pueda meter presión. Para que uno de los integrantes de Isurus tenga que vaquear. Tenga que volver. Terminan siendo dos. Termina siendo Kaze. Y también Gaboto. Se abren las puertas de la obtención de este Dragón Ancestral. Lo va a iniciar Lava en primera instancia. Van mientras tanto infiltrado. Atención compañero. Que no lo vieron de momento. Kaze se vio con la vida de Sommite. Y ahora son cinco contra cuatro. No te puedo creerlo. No voy a estar en R7. Van a buscar forzar el Dragón Ancestral. Es un 50-50. Pero hay uno menos del lado del arco iris. Entra Kaze. El Charm. Mucho cuidado. Intentos asesinos por parte de Gaboto. Buscan la vida de Odi. No termina cediendo. Kaze se queda con la vida de Pepe Lions. No se puede creer. El tiburón. Que sigue peleando hasta últimas instancias. Seo. Un pli muy tocado. Seo. No lo pueden parar. Cuidado con el pibe de Argentina. Que busca la vida de Shadow. Lo va a conseguir. Va a buscar a Kaze. Lo mataste. Otra más. Triple asesinato para el tirador de Movistar R7. Que ahora queda en un hilito de vida. Mientras todo el otro lado. Gaboto también. Ejerciendo muchísima presión. Y consiguiendo asesinatos. El Dragón Ancestral Rafita. Que termina siendo un espectador más. En esta teamfight. Hoy la capa. Que se termina poniendo Seo. En esta batalla en equipo. O sea. Recuerden que todo comienza con esto. ¿No? Como le terminan iniciando a Summit. De buena manera. Lo matan muy muy rápido. Y con desventaja numérica. R7 decide seguir peleando por el Dragón Ancestral. Hubieran tenido muy complicado. Eso si salir de ahí. Porque Pan. Como habíamos mencionado. Ya estaba amenazando. ¿No? Cortar esa retirada. Y aquí es donde. Prácticamente Movistar R7. Tenía todas las de perder. Hasta que Seo se pone la capa. Y empieza a ir hacia adelante. Con la serie. ¿No? Que es un campeón que destaca muchísimo. Justamente en este tipo de teamfight. Y la verdad es que la termina haciendo brillar. De muy buena manera. Se asegura tres asesinatos. Y con eso impide. Bueno. Que Isuru se pueda llevar. Tanto este Dragón Ancestral. Como también por ejemplo. Que se pudiera haber cambiado de objetivo. Y haber seguido hacia la bonificación. Muy bien ejecutado entonces. Por parte de Movistar R7. Que logra rescatar una situación complicada. Sabiendo que partían con desventaja numérica. Y otra vez Summit. Y se repite algo que había mencionado. Hace un rato. Más o menos minutos 15. Si no recuerdo mal. Donde estábamos hablando. De que Summit generalmente. Era la garantía del equipo. Y hoy es el equipo. El que está sosteniendo a Summit. Ahora adelantando nuevamente. Por el carril central. Buscando la presión. Buscando hacer retroceder a los jugadores. Isurus que lo logra hacer. Pero el tema claro. Después dos contra uno. Y Summit termina dejando la vida en el camino. Menos mal. Que está vacío. Lava también. Odi. Para intentar hacer replegar a Isurus. Y tratar de que ese Dragón Ancestral. Quedara justamente en manos. De la escuadra de Movistar R7. Que ahora va a buscar el Baron Nashor. Obviamente Isurus. No puede responder. No puede hacer absolutamente nada. Con la bonificación del Dragón Ancestral. No hay TP de pan. Onflick. Cuidado eh. Cuidado con Onflick. Busca entrar. Atención con esto. Tiene un bucador de tormentas en el destecho. Sin embargo no lo ve claro. Para poder hacerlo. Con el daño que hay del otro lado. Podría haberse ido ejecutado. Baron Nashor. Para la escuadra del arco iris. Y un fan que por lo menos. Saca a Torreta con recompensa. Si. Buscan el intercambio al final. Vamos a ver. Que realmente vale la pena. Porque al final. Bueno. La bonificación de Baron. Puede darle muchísima más ventaja. Eventualmente a Movistar R7. Sobre todo. Si es que logran. Destruir. Algún inhibidor. El problema si. Es que claramente. Isurus. Tampoco va a buscar forzar la pelea. En contra de Movistar R7. Al menos. Idealmente. Dentro de los próximos 40 segundos. Que es la bonificación. Que le queda del Dragón Ancestral. Al arco iris. Si. No. No le queda otra. Le queda. Replegarse a Isurus. Buscar. Y esperar. El error. De Movistar R7. Que de hecho. Ya lo ha cometido. En varias ocasiones. El tema es que ahora obviamente. Como decías vos. Quedan 25 segundos todavía. El Dragón Ancestral. Queda también. Dos minutos de Baron Nashor. Con lo cual. Cada una de las niñas. Se va a empezar a presionar. Y mucho. Carril superior. Carril central. Carril inferior. La presión es toda. De Movistar R7. Y habrá que ver. Como hace el tiburón. Para acomodarse. Para defender. E intentar evitar. La caída de sus inhibidores. Por lo menos. No. Porque todavía queda. Muchísima. Esta bonificación. Del Baron Nashor. Torreta que va a terminar cediendo. Torreta que defiende el inhibidor. Y Isurus defendiendo. Como puede. Pan mientras tanto. Buscando descomprimir el carril central. Primer inhibidor en caer. Carril inferior. Shadow mientras tanto. Planeando la entrada. Una entrada que veo difícil. Que se termine dando. Ya no hay bonificación. Del Dragón Ancestral. Para descomprimir el carril superior. El tema es que 4 contra 4. Lo veo complicado. Y su. Uy. Gaboto. Casi mitad de vida. Con la descarga eléctrica. La presión. Que le da golazo de Udi. No le pega a nadie. Sin embargo. La primera torreta de Nexo. Va a terminar siguiendo en cualquier momento. Los Canons que hacen su trabajo. Gaboto. Segunda descarga eléctrica que recibe. Todos los años menos de la mitad de la vida. Para el tirador de la escuadra del tiburón. Pan mientras tanto. Buscando ganar la resta guardia. Busca la entrada perfecta. Con el Dominus. Con el cortar y trocear. Casi en mitad de vida. Es impresionante lo que desgasta Summit también. Seo a la distancia. Buscando asegurar. Alguna baja. Algún pica. Entra Offly. Cuidado con esto. Atención porque el primero en caer va a ser Kase. Ahora sí. Se puede dar para poder. Si se puede poner en 1 a 1 la serie. Los empiezan a reventar en todos. Con una entrada espectacular por parte de Odi. Pan también va a terminar muriendo. Ángel Guardián. De poco va a servir. Van a hacer dos muertes en una. Y aprovechando por uno Movistar R7. Para ir a buscar el nexo. Y poner el 1 a 1 en una serie espectacular Rafa. Ahí está. Se lleva la victoria entonces Movistar R7. De excelente manera. La verdad es que ha partido complicado la partida. Y ahora es un 1 en un de en un. A la victoria. Gracias por ver el video.